buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en un momento en que esté viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy lo que quería es hablar un poquito acerca de hardware en este caso vamos a hacer hablar un poquito de low cost bien vamos a salvar un poquito de hacer ensambles bastante económicos bien antes que nada quería primero que nada agradecerles a todos puede estar viendo este vídeo pero mayormente a todos mis suscriptores porque ya llegamos a los mil suscriptores en youtube ya llegamos a mis suscriptores que es un número bastante interesante bastante bueno bien en este caso particularmente con mil suscriptores y con más de 4.000 vistas más de 4 400.000 vistas creo que es algo así que ya se pueden monetizar los vídeos bien que no es el la monetización de los vídeos no es por una cuestión de ganar dinero en sí como tal por lo menos para mí no sino que de hecho es que al estar tú ser socio de youtube y al estar poder monetizar tus vídeos eso implica ciertas ventajas bien que de un usuario normal no tiene bien más allá de que después puedo llegar a poner publicidades y cobrar dinero en youtube más allá de eso está la ventaja de de que por ejemplo me habilitaría la pestaña comunidad bien y el hecho de tener un contacto un poco más directo con youtube y y en este caso ya de poder conocer un poquito mejor cómo funciona el cómo funcionan ciertas cosas en youtube bien de primera mano bien porque hay muchas cosas a día de hoy que yo sin como no tengo acceso a ese tipo de cosas bien tengo acceso a esa relación con youtube soy muchas cosas que las tengo que saber en base viendo contenido de otras personas básicamente bien pero yo digo por ejemplo para mí la pestaña comunidad sería es bastante sería bastante interesante bien o sea el hecho de que yo puedo tener yo poder comunicarme con ustedes de una forma mucho más directa bien yo puedo hacer subir publicaciones como por ejemplo las que te aparecen en el timeline al principio bien que es como esas esas las historias básicamente de youtube bien esas se habilitan cuando tenés la comunidad bien yo puedo subir historias y puedo saber no sé hoy mira miren que hoy voy a subir un vídeo tal cosa estén atentos a tal hora bien vídeo cortito ese tipo de cosas se te habilitan cuando tenés la posibilidad de usar la pestaña comunidad bien entonces esto para mí es bastante importante bien y además ya le digo esto también el hecho de de que como que si esta forma tomando un poco más en serio también a mí yo me doy cuenta que últimamente youtube me está tomando un poco más en serio bien mis vídeos actualmente o sea mis vídeos actuales cuando yo subo un vídeo es mucho más rápido cuando me los bloquean bien por ejemplo antes muchas veces me pasaba que me bloqueaban al día los dos días o cosas por estilo entonces pero como ya youtube sabe que yo tengo más 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 suscriptores y más visitas que hace un tiempo ya es más me presta más atención y como que me bloquea más rápido así eso es una ventaja digamos entre comillas pero bueno si he notado esa esa mejora bien me falta yo le digo me falta esa la parte de inmunidad que va a ser bueno para mí y bueno para ustedes porque yo puedo hacer varios vídeos bien yo suelo hacer trabajar esta forma como yo suelo hacer grabar el mismo día dos o tres vídeos bien y después a lo largo de la semana los voy editando los voy recortando y a veces los saco a veces no bien y entonces yo lo que podría hacer en este caso sería bueno ok en especial comunidad hacer eso simplemente decirles miren los vídeos que se van a subir en esta semana vamos a hacer este día este este día otro y este otro bien decirles qué vídeo iría subiendo o qué contenido estoy subiendo y eso hacerlo en un vídeo cortito que pueden poner en la presencia de comunidad básicamente y no gastar un en este caso no tener que hacer un vídeo de capaz que de un minuto o dos minutos en youtube o sea mismo en el canal bien para hacer eso no simplemente agarro y hago un vídeo cortito de unos segundos la comunidad ya está mucho más fácil bien además para la presencia de comunidad también le serviría un poco a ustedes porque pueden interactuar conmigo también de forma un poco más directa y hacer ciertos comentarios la presencia de comunidad y dejar los comentarios en los vídeos para lo que está únicamente relacionado con el vídeo bien si yo hago un vídeo donde esté hablando de videojuegos de algún juego en particular que en ese vídeo los comentarios sean acerca de lo que está pasando en el vídeo bien o de un particular si ustedes quieren hacerme algún comentario a mí personal preguntarme sobre algún ensamble o por algún componente o cosas por el estilo ya tienen la opción de revisar a la presencia de comunidad o sea de entrar a la presencia de comunidad y hacer esas consultas o en este caso a través de este a través de aquí en este caso de mi correo perdón desde mi página facebook básicamente de mi página personal facebook básicamente aquí particularmente en este equipo en este aquí pueden hacer hacerme comentarios consultas de cosas prefiero bien no queréis entender más esa parte pero bueno vamos con lo que es el vídeo bien esta parte este vídeo lo pensé en esas dos formas primero en agradecimiento y comentarles alguna cosa del comentario y después esto comentarles de esto acerca de experiencia personal con cómo hacer ensambles de los codos bien hace un tiempo así un cuestión de un mes y algo hicimos un hablamos en un vídeo de un ensamble muy económico con por 10.000 pesos más o menos incluso uruguayos que estaría utilizando una pc un server bien entonces lo que yo particularmente es desde mi desde mi experiencia y desde mi opinión como tanto mayormente como persona que trabajo con con sinidad por esta forma de mi experiencia personal me dice que el hardware viejo tiene ciertos problemas tiene ciertos puntos a favor y ciertos puntos en contra bien el problema es vamos a ver una cosa el problema es que en uruguay particularmente es que la segunda mano tiene precios muy altos bien o sea las personas en segunda mano quieren sacarle mucho dinero a su hardware porque porque aquí en uruguay estamos acostumbrados a que cuando tú compras un componente nuevo es caro y eso no es una referencia a lo que vale a precio internacional bien se vende de segunda mano también se vende caro bien yo particularmente por ejemplo profesores como el i7 3770 por ejemplo o el 3770 acá acá en uruguay tú lo puedes encontrar solamente el procesador bien puedes encontrar ese profesor por 200 dólares o 300 dólares bien que es un profesor a ver en contexto es un profesor de 8 y los 4 núcleos bien pero tengan en cuenta que 8 y los 4 núcleos en la actualidad es un profesor de gama baja bien o sea a día de hoy un profesor de 8 y los 4 núcleos es un i3 entonces tú no puedes o sea es ilógico que alguien pida 300 dólares por un procesador que es de una gama a día de hoy sería una gama baja bien un 3770 a día de hoy rinde lo mismo incluso menos que un core i3 de desimaginación y un core i3 de desimaginación vale eso 200 dólares 300 dólares bien entonces la segunda mano acá en uruguay tenemos ese problema y es que la gente suele pedir mucho por su hardware bien pero es que pasa hay gente que vende más barato sí pero duran poco bien y hay gente incluso queriendo vender cosas relativamente nuevas por también por un precio muy alto también por ejemplo 3 estaba mirando alguien estaba que estaba viendo vender una rx 580 por 400 dólares de segunda mano 380 o algo por el estilo bien cuando básicamente más o menos a día de hoy es el precio que tiene nueva esa 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 quizás un poquito más es lo que vale nueva esa que pasa esa gráfica cuando lo compró hace dos años bien esa gráfica salía 500 dólares bien pero cuál es el problema así que hace dos años cuando la compró era la novedad era una gráfica de novedad bien y los componentes cuando son nuevos cuando son la novedad básicamente primero que nada cuando son nuevos no tienen uso son nuevos y además cuando son la última versión y son la novedad los precios suelen ser un poco más altos bien hace tres años hace dos años valía 500 dólares sí pero a día de hoy no vale 500 dólares a día de hoy vale 300 400 dólares incluso menos también entre 300 y 400 bien entonces si un nuevo vale 300 tú me la tenés que vender un precio por debajo del nuevo bien si esa gráfica se dio y vale nueva vale 400 dólares vale 300 dólares bien tú me la tenés que vender a 250 o a 200 pero si será posible o sea 250 o sea es 250 o sea es 250 o sea es 250 perdiste obviamente no perdiste volvió más hasta 500 lo está vendiendo 50 está vendiendo a mitad de precio básicamente el detalle es que ese componente ya no vale lo mismo que cuando tú lo compraste bien no vale lo mismo ya porque ya hay un modelo más nuevo bien y la gente que está vendiendo ese componente nuevo le bajó el precio para poder competir básicamente entonces si tú lo vas a vender no usado perdiste plata si está perdiste plata pero ya la usaste si la compraste hace dos años la usaste bueno no pretendes recuperar no pretendes recuperar lo mismo que gastaste básicamente si tú lo compraste a 500 le van a decir bueno está yo la vendo a 400 o a 350 no porque ese componente de dios ya no vale 500 como tú lo compraste hace dos años o la vales menos bien y ya le digo detalles eso es que gente hay gente que te está queriendo vender pero solo es como el core i3 como el core i7 perdón 37.70 a 300 dólares porque era porque era un bolsador que en su momento valía 500 o más capaz que valía 800 igual pero a día de hoy no puede valer eso básicamente porque a día de hoy un profesor con rendimiento similar pero en nueva generación vale eso la novedad y encima es gama baja ¿entienden? ¿se entiende lo que digo? eso particularmente es muy complicado pero bueno el detalle es vos a tu componente ponés el precio que vos quieras yo no te voy a decir que es una estafa como si he visto gente que dice no, fíjate ese precio es una estafa no, no es una estafa porque una estafa implica a ver, el concepto de estafa implica que yo estoy vendiendo algo defectuoso o algo con un sobreprecio sabiendo yo esas dos opciones o que lo estoy vendiendo con un sobreprecio o que lo estoy vendiendo defectuoso ahí se implicaría una estafa ¿bien? si yo te vendo esto yo te vendo esto porque yo pienso que esto vale si yo te digo que esto para mí vale 200 pesos que no lo vale pero para mí vale 200 pesos y yo sé que funciona y para mí vale 200 pesos no, eso no es una estafa por más que esto particularmente termine saliendo 50 realmente el precio de venta sea 50 si yo creo que vale 50 si yo creo que vale 200 si te lo vendo 200 no te estoy estafando no es una estafa no constituye una estafa el detalle es que a día de hoy es muy normal escuchar a gente hablando de eso hablando gente de estafas cuando realmente no es una estafa si la persona realmente piensa que su componente vale eso y es ignorante básicamente si la persona realmente ignora el valor real de ese componente no es una estafa ¿bien? no tratemos a la gente como estafadora por el hecho de que básicamente son personas que no tienen conocimiento ¿correcto? pero lo que yo digo el detalle es que en Uruguay la segunda mano es cara la segunda mano es muy cara ¿bien? pero bueno entonces ¿qué nos queda? nos queda o recurrir a a a maquinar o depender mucho de las ofertas o depender muchísimo de de estar viendo viendo constantemente y tratar de encontrar alguien que haya subido a algún precio creativamente coherente que es muy difícil pero hay o en este caso recurrir a en este caso a a traer cosas afuera o incluso encontrar no sé comprar cosas nuevas básicamente ¿bien? comprar cosas nuevas porque también después tenemos el problema con la primera mano o sea en este caso el momento otro detalle también tenemos que tener en cuenta la segunda mano es que ¿quién te asegura que un componente de segunda mano esté funcionando? ¿bien? hay otros componentes como por ejemplo las tarjetas de video las tarjetas de memoria perdón tarjetas de video y las tarjetas mother son componentes que tienen un desgaste que tienen vida útil ¿bien? yo particularmente no compraría no compro ni compraría gráficas de segunda mano ¿bien? a no ser que sean gráficas modelos muy recientes cuya mi auto todavía no está agotada básicamente pero aún así trato de no no yo particularmente lo que son mothers y gráficas no compro sin garantía por lo menos dame una garantía seis meses ¿bien? entonces ahí voy a encontrar por ejemplo cosas que están recertificadas ¿bien? que tienen garantía a corto plazo de seis meses o un año quizás pero durante esos seis meses yo tengo tiempo para probarla y tengo que estar seguro de que no me va a fallar ¿bien? comprar gráficas de segunda mano es una lotería básicamente puedes comprar una que te funcione bien pero la siguiente que compres no va a funcionar bien ¿bien? en mi caso yo no compro pero si comprara eventualmente si comprara ¿bien? de última puedo encontrar me encuentro algún defecto alguna falla lo podría solucionar eventualmente lo podría solucionar pero no todo el mundo detalle es que no todo el mundo que va a comprar tiene que tener conocimiento acerca de electrónica para poder reparar los componentes ¿bien? ¿bien? ese es el detalle ¿entiendes por dónde voy yo? yo a veces prefiero comprar algo nuevo o recertificado con garantía bien con a ti seis meses un año ¿bien? porque yo estoy seguro que por lo menos durante seis meses un año va a funcionar porque si no tengo la garantía que me lo cubre básicamente algo que yo compro usado básicamente me da la garantía de que funciona la única garantía que me da es que funciona yo lo puedo probar adelante de la persona que funciona pero cuando yo llego a mi casa y lo instalo puede empezar a fallar o de hecho puede pasar que a la semana o al mes me empiece a fallar porque los componentes electrónicos tienen ese detalle la electrónica tiene ese problemita y es que la electrónica tiende a tener una vida útil básicamente ciertos componentes tienen una vida útil los condensadores los transistores algunos determinados transistores bien algunos chips también se pueden ir desgastando básicamente bien y más si estamos hablando de componentes gaming que pueden tener o pudieron estar no sé dentro de una computadora capaz que tres años y nunca nunca se hizo el dedico mantenimiento y puede tener problemas de temperatura por ejemplo puede estar levantando demasiada temperatura demasiado calor bien y la persona no se cuenta y eso hace que provoca el desgaste del componente bien él lo tuvo capaz que le tuvo tres años puesto en su computadora y jamás nunca lo limpió bien y ya tiene problemas térmicos ya está sobre hay ciertas partes que ya bien entonces comparar cosas de segunda mano particularmente es para mí particularmente comparar un componente de segunda mano es una lotería incluso vos me decís bueno yo pongo una gráfica la pongo un 3D un 3D GPU ¿no? mido las temperaturas mido no sé durante media hora si hay 43D de temperatura funciona ok bien eso no quita que dentro de dos meses se pueda romper de mismo modo porque puede puede soportar un 3D de temperatura de media hora incluso de dos horas si querés pero entre tres meses se puede romper del mismo modo bien puede pasar igual a comprar componentes viejos es una lotería realmente bien nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego vamos a ver un saludo